Cuba Información La insurgencia, particularmente la de la SUAR, ha tenido un programa agrario Donde ha mostrado que el problema por el cual surgen es el problema básicamente de la tierra en Colombia De unos latifundistas que no quieren ceder un pedazo de tierra Y digamos que como es una mesa de negociaciones donde se va a llegar, sin mucho, a medianas condiciones Dentro de lo que hay de experiencia, como decíamos, intermedia entre no tener la tierra y tener toda la tierra para el campesinado Pues es la zona de reserva campesina Como un espacio que le puede dar al campesino concentración en el territorio para su defensa Y cambiar el sentido capitalista con el que se está manejando hoy en día la explotación del campo en Colombia El individualismo y todas esas cosas Entonces ellos han copiado esta propuesta de zona de reserva La han planteado incluso como una posibilidad dentro de una posible integración a la vida civil Ya que muchos de ellos son campesinos Que les tocó levantarse en armas por estas mismas condiciones sociales Y dentro de ello el macartismo ha surgido Entonces, por ejemplo, entre los sectores ganaderos, terratenientes Como FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos Que además fue la que financió en gran parte el paramilitarismo de los años 90 Junto con el Estado O sea, fueron los que trajeron la escuela de mercenarios israelíes a Colombia, etc. Su presidente, la FURI, ha sido una escoria tratando las zonas de reserva campesina De ser los cartuchos, de ser centros de descomposición en el agro De ser una propuesta de la insurgencia O sea, volviendo marcatismo Pero lo que más le preocupa a uno es que el lenguaje del Estado Había cambiado en áreas de la negociación y todo esto Y el ministro Juan Camilo El ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo En estos días salió con que no iban a permitir unas republiquetas Que Colombia se llenara de republiquetas A través de las zonas de reserva campesina Para los que quieran ahondar sobre la historia de Colombia Cuando empieza la reciente etapa de la guerra en Colombia Fue porque unos guerrilleros liberales y algunos comunistas Se fueron a zonas muy alejadas A hacer unas pequeñas bases para producir comida Lo máximo que tenían eran escopetas de cacería Y hubo un señor Álvaro Gómez Hurtado Que era conservador en el gobierno de Guillermo León Valencia Que en el Congreso de la República Hizo todo un debate porque Colombia estaba llena de republiquetas comunistas Y ahí empieza el bombardeo a Marquetal Que agita el avispero Y llevamos 50 años de esta actual etapa En los bombardeos estos de Marquetalia Algo hemos oído de que era gente que había participado con Colombia en la guerra de Corea Había gente que había participado Los que después creaban el material de lanceros Se eran tropas entrenadas por el O sea, el ejército colombiano ha sido entrenado por el Pentágono desde los años 50 Creaban el famoso batallón Colombia Que era esto Y hoy en día toda la... Colombia es el tercer país Con la ayuda del ejército norteamericano Después de Israel y Egipto Algunos hermanos latinoamericanos nos dicen que somos el Israel de Latinoamérica Además producimos dentro de nuestra experiencia El Estado colombiano exporta Por ejemplo, la política de seguridad democrática Centroamérica La política del Plan Colombia se llama Plan Mérida en México y Centroamérica O sea, son laboratorios del imperialismo norteamericano que han servido, han tenido fruto Y además La Hillary Clinton en estos días dijo que el efecto Que lo que se debía hacer en Afganistán y todo eso era lo que se había hecho en Colombia Con el plan de consolidación Por ejemplo Que era integrar, hacer ayudas sociales pero bajo el condicionamiento militar Nosotros somos una alternativa política o social Si contamos entre la sociedad campesina de Ituango La sociedad campesina del Bajo Cauca de Sobac Y Asná, la sociedad campesina del norte de Antioquia Integramos alrededor de 5.000 familias campesinas En un territorio enorme Y como ven, o como les expongo Estamos siendo criminalizados Hemos creído que es una estrategia machista y patriarcal Por ejemplo, detener nuestras ligerezas O sea, es golpear la comunidad Decirle a la mujer que no puede ser líder Y en todo esto estamos resistiendo Y necesitamos Sí, que se nos oiga Que se nos difunda Y que además de eso Desde estas comunidades Se haga eco esas denuncias Se presione el Estado colombiano Para la libertad y para que nos dejen en autonomía Es demasiado crítica Desde que han surgido las propuestas de las asociaciones Han sido criminalizadas Por parte del Estado colombiano y su fuerza pública Esta zona es una zona de conflicto armado permanente Donde están todos los actores Desde la fuerza pública, guerrillas y grupos de ultraderecha paramilitares Es un territorio estratégico Tiene intereses de megaproyectos Sea hidroeléctricos, sea mineros Por parte de multinacionales Como el proyecto Hidroituango Que es para la generación de energía hacia Estados Unidos El proyecto por C4 también De generación de energía hacia Estados Unidos Y sumado a una riqueza aurífera Que la hace un botín Para el despojo En esta medida El Estado colombiano Ha generado una política de consolidación estatal A través de acciones cívico-militares Con el ejército Para garantizar su inversión social Inversión social que es mezcla De inversión del Estado Inversión de la cooperación internacional Y de la plata que dan las multinacionales Con intereses estratégicos en la zona En esta medida Las asociaciones al denunciar esto Como un acto de Destigamiento a la autonomía campesina Han sido señaladas Han sido marcatizadas Han sido criminalizadas La persecución ha sido constante Hoy tenemos A la presidenta De la asociación campesina Del norte de Antioquia Detenida Una mujer líder Del municipio de Campamento de Antioquia Ana Francisca Pérez Fundadora de la asociación La acusación para todo campesino Que integra las asociaciones Es que es guerrillero Se le hacen montaje Se le hacen falsos testimonios Con guerrilleros Que se hayan desmovilizado Se hayan salido a la guerrilla Etcétera, etcétera Y tenemos otra compañera Afiliada al municipio de Tarasá Que por sus denuncias Contra el ejército Que acampaba en su casa Que la hostigaba en su casa Que le mandaba saludes Por la misura del ejército Para volverla a blanco De otros actores armados Fue detenida Doña Yolanda Restrepo Esta señora Se encuentra en una situación Muy recientemente detenida En el mes de diciembre Con un caso muy arbitrario Porque nos toca llevarlo En Medellín y en Bogotá O sea, y es una Tanto la asociación Tiene escasos recursos Como la familia De doña Yolanda Es Pues En unos niveles Muy bajos de ingreso Entonces Nos está haciendo muy difícil La labor de defensa En todos estos casos Han salido otros compañeros 23 campesinos Detenidos Que fueron en julio Del año pasado En una operación Del ejército En el municipio de Anorí Hoy están libres No se les comprobó nada Pero pasaron alrededor De seis meses En la cárcel Bajo un falso positivo judicial El ser campesino En Colombia No está tipificado En la constitución O sea, no es una categoría De ser ciudadano Como el indígena O como el negro El ser campesino Es Sí Un Un acto De cualquier momento Serán causados En un juicio Por rebelión El tema De ser campesino En Colombia No quedó contemplado En la constitución De 1991 Que la que rige Colombia Es una constitución Escrita Que parece mucho A la De 1977 Acá en España Y tiene ciertos Accionarios De derechos Ciertas cosas Es un plagio Casi O sea Declara a Colombia Como un estado social De derecho Pero la realidad Es o no Entonces mantiene Durante De esa constitución En la época No ha habido Más de 60.000 Desaparecidos Ha incrementado El paramilitarismo O sea Lo que ellos prometieron Solucionar No No lo solucionaron Y entre De las cosas buenas Que tuvo la constitución Del 91 Fue que rescató Como ciudadanos A la indígena Y al afrodescendiente O sea Planteó que Colombia Era multicultural Y pluridiverso Pero dentro De esas categorías No contempló El campesinado El campesinado Quedó Veredas Territorios Campesinos Quedaron Sin un marco De protección Legal En el 94 Hubo una primera Reforma A esa situación Y el estado Promulgó Fruto Del reclamo De comunidades Campesinas Organizadas El tema La ley 160 De desarrollo rural En la ley 160 Retomaban Una cosa Que eran Las zonas De reserva Campesinas Para garantizar La soberanía Alimentaria Del país Donde Junto con Los campesinos El estado Iba a impulsar Las autonomías Para generar Los planes De vida Los planes Alternativos De desarrollo Y demás Ese es el principio De la zona De reserva Campesina Es una conquista O algo legal Está estipulada En la ley Y se planteaba Como para terrenos Valdíos O sea Terrenos Donde no hubiera Propiedad Hoy en día La historia De eso La han encabezado Asociaciones Hermanas Que hoy Estamos trabajando Coordinadamente En la coordinación Agrominera Del noroccidente Colombiano Y del Magdalena Medio Como son La ACS La asociación Campesina Del Valle Río Cimitar Pero la historia De esa lucha Por las zonas De reserva Campesina A ellos Les ha costado O sea Han sido detenidos Perseguidos Durante más de 20 años Ha habido un clima De estigmatización Sobre ellos Hoy Digámoslo Que la experiencia De ellos Ha servido Para expandir La necesidad De De un punto medio En la reivindicación No alcanzada De la tierra En Colombia Que serían Estas zonas De reserva Campesina Donde el campesinado Pueda Concentrarse Colectivamente Diseñar El futuro Que sueña Para Su generación Actual Y la de sus hijos A través de planes De vida Y recuperar El campo Recuperar El campo Para producir Soberanamente Alimentos Es básicamente El principio De la zona Y la protección Y defensa Del territorio Hoy A raíz De estas Experiencias De que Venía Una reforma A la ley 160 Hay unas propuestas Tanto del Estado Como de una mesa Agraria Que se ha creado En donde Desde la propuesta De los movimientos Agrarios Es ampliar El tema De las zonas De reserva Campesina No solamente A terrenos Valdíos Sino también Con vocación Agrícola O sea Sistemas parcelarios Y demás Pero la propuesta Del Estado Va en dos Vidas Uno Si ampliar En algunas ocasiones El concepto De zona De reserva Campesina Pero también Transvestir El concepto De zona De reserva Campesina En dos En dos Propuestas Una La zona De desarrollo Agroindustrial Empresarial Agrario Que sería Para la producción De biopalma De biodiesel Y de cadenas De exportación De cacao Café Etcétera Y la otra Más perversa Es que Entren a ser Parte De la zona De consolidación Que como te decía Es una propuesta Diseñada Desde el Pentágono Norteamericano Para dominar El territorio Y entregarlo A las multinacionales Entonces En esa pugna Estamos Las organizaciones Campesinas Hoy en día Por la reivindicación De la zona De reserva Campesina Simplemente Estamos siendo Señalados Todas las organizaciones En realidad Son Un proyecto De asociaciones Campesinas En los territorios Del Bajo Cauca Una asociación Campesina Del Bajo Cauca Antioqueño Y la asociación Campesina Del norte De Antioquia Más recientemente En el área Circundante Al Nudo De Paramillo Son unas asociaciones Que surgen Recientemente Por la defensa Del territorio Los derechos Del campesinado El derecho A la tierra Y a un Futuro Para las futuras Generaciones Del campesino En Colombia Los falsos positivos Se le está llamando En Colombia Todo aquello Que Desde el Estado Se genera Para generar Un efecto Mediático De aumento De cifras En su lucha Contra la insurgencia O en que supuestamente Está ganando La guerra Dentro de ello Lo más conocido Son las ejecuciones Extrajudiciales Que desde el periodo De 2002 Al reciente año Se han incrementado En una cifra Alarmante Que siguen siendo Una política De Estado Sistemática Para supuestamente Mostrar La reducción O En combate De la guerrilla Pero también Para Para calmar La fatiga De combate De las tropas Del Estado Para darles Incentivos De vacaciones Para darle Salidas Y permisos En el periodo Del gobierno Álvaro Uribele El periodo pasado Se dio Esta Política Mucho Mayormente En el sentido En que Se asesinaban Campesinos Y se uniformaban Como guerrilleros Con camuflados Con botas Y se les ponía Algún armamento Para Para un soldado Cobrar 15 días De licencia Simplemente Era un mercado De la muerte Son miles De los falsos Positivos Hoy están La mayoría En su impunidad Este es el principio De como se empezó A llamar Falso positivo Porque se pasaban Como positivos En una acción De combate Ahora estamos Llamando también A ciertas acciones Judiciales Del estado Que buscan Criminalizar A la población Civil Como colaborante O como afina La guerrilla Como falsos Positivos O montajes Judiciales Ituango Es el tercer municipio Más grande De Antioquia Ahí comienza Lo que nosotros Conocemos Como el nudo De paramillo Es un ente geográfico Donde termina La cordillera Central Y la cordillera Occidental Este ente geográfico Tiene una biodiversidad Grandísima Por metro cuadrado Tiene campesinos En situaciones De Digámoslo así De vivir En el siglo XVIII Sin acceso A Electricidad Sin acceso A Saneamiento Básico O sea A servicios De Sanitarios Sin acceso Si tiene acceso A unas grandes Fuentes De agua Es una Estrella De nacimiento Y demás Pero la Población Que Es significativa Vive En un atraso Y La tesis Del Estado Es que Todas esas Son familias De las FARC Para que Sean criminalizados Para que no haya Inversión social En el área Y demás En medio Del municipio De Ituango Y lindando Con Con Otros municipios Cercanos Al área Metropolitana Pasa el río Cauca El segundo Más grande Del país El río Cauca En la altura De Ituango Se encañona Se hace un cañón Natural Que es muy propicio Para generar Un embalse Y una caída Para generación Hidroeléctrica Se calcula Que podrá Generar Muchos kilovatios O sea Que se va a optimizar Esa energía Entonces Desde los años 70 Se diseñó Una hidroeléctrica Que se llamó Primero Pescadero Hidroituango Ahora se llama Hidroituango Para construir Esa represa El estado Ha hecho de todo Es conocida Las masacres Del aro Y la granja Para barrer De población Campesina Esa área Negociar Los precios A un De las tierras A un nivel Más barato Por esa Masacre Del aro Y la granja Es condenado El estado Colombiano Por la Corte Interamericana De derechos humanos Y en el momento Está siendo Investigado Por ejemplo Álvaro Uribe Vélez Por auspiciar Y propiciar Esas masacres Alrededor de esto De todo este clima De persecución Terrorismo De estado Criminalización La población De Ituango Ha sido Muy golpeada Y apenas Está empezando Despertarse Despertarse Es que han Empezado Por ejemplo Con Con la creación De la asociación Campesina De Ituango Que corresponde A una zona Un poco más lejana Y que linda Más con el municipio De Tarasá Que es Santa Rita De la Granja Y también Ha habido Otro movimiento Que es El De la asociación De mujeres Ideales De Ituango Y el de Ríos Vivos Que han Estado haciendo Algunas protestas Ya en el Valle del Toledo Donde se están Construyendo Las obras De la presa Música ¡Gracias!